Saludos, Nanda. ¿Me puedes decir cómo los países de Latinoamérica incentivan a su población para que se puedan mover a energía renovable? Buena pregunta. Gracias, Frances. Estuvo con nosotros la semana pasada. Mira, existen distintas iniciativas que los distintos gobiernos impulsan. También tenemos promociones que parten desde las asociaciones civiles y empresarias. Pero en lo que respecta a gobiernos, hay leyes de fomento, hay incentivos, hay subsidios a las tecnologías. De modo tal que esa primera brecha de acceso que existe, que usualmente es poder adquirir un producto de energías renovables, algunos componentes e incorporarlos al consumo personal. O para una industria suele haber una barrera financiera que cada vez más se va sorteando, ya sea por la baja de los precios de la tecnología o estos subsidios o incentivos que se van otorgando desde los distintos países. Hay que revisar bien en detalle la ley, la implementación de las leyes, su regulación y los planes o promociones. Ahí seguramente Ángel nos pueda dar algunas precisiones sobre uno que se lanzó muy recientemente en Puerto Rico. Ayer, sin ir más lejos, se lanzó uno para creo que unas 30.000 casas y en 10 minutos se acabaron las solicitudes. Con lo cual existen esos planes de incentivos y hay que saberlos aprovechar. Corrijo, 3.000 casas ayer se fueron, se fueron en, bueno, no sé, 10 minutos, una hora, de verdad, pero se fueron rápido. Y esto va a haber otras bloques de 3.000 casas dividido en 5 o 6 regiones para dar la oportunidad a todas las personas hasta llegar a 15.000 casas con un vale, un certificado de 30.000 dólares. O sea, esto vamos a traer un programa más específico, cómo fue, qué podemos hacer para la próxima, qué oportunidades hay. Pero sí es importante, ¿verdad?, que estos incentivos existen tanto en Puerto Rico como me está mencionando en otros países de Latinoamérica. Yo te puedo mencionar una experiencia que tuve porque en el 2000, yo empecé en todo esto de energía renovable y solar en el 2007, 2008. Y recuerdo que trabajamos el reglamento, ¿verdad?, como parte de ACONER, ACONER, la Asociación de Consultores y Contratistas de Energía Renovable de Puerto Rico. Y yo estaba en el Comité de Política Pública Energética y Legislación. Y trabajamos con el reglamento de medición neta en ese tiempo con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y recuerdo que después que salió con feedback y todo, los países latinoamericanos, para que sepan, pues nos ayudamos. Porque recuerdo que en otros países estaban también haciendo medición neta y cuando veo el documento era bien parecido al de Puerto Rico. Yo no sé quién se copió de quién. Se fue de acá a nosotros, fue de allá. Pero de alguna forma u otra nos ayudamos y definitivamente es bien positivo para ese propósito, ¿ok? Y sería muy importante que cada vez más estados hagan lo mismo. No es copiar, sino tomar las lecciones aprendidas de algunos pioneros que ejecutaron políticas públicas en beneficio de la sociedad y de la sostenibilidad del sector energético, con lo cual, bienvenido sea que existan esos copy-paste de documentos que han servido. Pero, por supuesto, hay que hacer la seguridad de que se deben adaptar a las condiciones sociales, culturales y económicas de cada sector, ¿verdad? Me gustó como lo dije.